Hola, bienvenido, mi nombre es Oscar Luis José Hernández y en este video quiero hablarles sobre el sistema de información para la contabilidad, la clave para la eficiencia y la eficacia. Este artículo lo coloqué en mi blog, lo puse el día jueves 16 de noviembre del 2023 en mi blog, en uno de los tantos blogs que tengo. Este es el de contabilidad, el de contabilidad financiera, tengo otro también de contabilidad de costo y otros más, ¿verdad? Hoy 18 de noviembre del 2023, son las 10 y 53 de un día sábado. Perfecto, miren, la contabilidad es una disciplina fundamental para la gestión empresarial. Se encarga de registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas de una empresa, ¿verdad? Para proporcionar información financiera sobre su situación económica, financiera y patrimonial. ¿Cómo normalmente la contabilidad lo presenta? Con informe financiero a todas las áreas que correspondan principalmente al área financiera, a la gerencia general y a los accionistas, ¿verdad? Y también a veces a los auditores internos o auditores externos y a los que también pueden ser, o a terceros que según orientaciones que reciban ellos, como a los inversores, como por ejemplo, a los que nos realizan. Que se tienen que hacer préstamos, ¿verdad? Se necesitan préstamos con los bancos, teores, hipotecario, etc. Perfecto, y eso lo hacen por medio de, como dijimos, con estado financiero y todos sus anexos. Veamos, los sistemas de información para la contabilidad son sistemas informáticos que automatizan las tareas contables. Estos sistemas permiten a las empresas registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas de forma más eficiente y eficaz. Hay muchos sistemas de información, como por ejemplo, Pacholi es uno de ellos, Mónica es otro de ellos, SAE otro de ellos, SAP es otro de ellos, ¿verdad? Y otros más. Y bueno, y también los sistemas que he hecho yo de contabilidad, ¿ok? Que llevan inventario, facturación, cuentas por sobrar, etc. Perfecto. La información de los sistemas de información, la importancia de los sistemas de información para la contabilidad. Son importantes por las siguientes razones. Primero, mejoran la eficiencia. Los sistemas de información automatizan las tareas contables, lo que permite a los contadores centrarse en tareas más estratégicas. Mejoran la eficacia. Los sistemas de información ayudan a garantizar la exactitud y la integridad de los datos contables. Mejoran la toma de decisiones. Los sistemas de información proporcionan información financiera oportuna y precisa que los directivos pueden utilizar para tomar decisiones más informadas. Antes se manejaban los sistemas, como decimos nosotros, así a pie, digamos, o manuales que le llaman, ¿verdad? Que se llamaban tarjetas y libros, así. Y entonces era más dilatado. Se podían cometer hasta más errores y todo, ¿verdad? Porque no había una forma de validar la información y después resumirla y sacar los datos. Ahora no, ustedes venen y sacan, por ejemplo, meten en un sistema, meten un comprobante de diario, un comprobante de ingreso, un comprobante de ingreso, lo que sea, y él le saca ya, digamos, como uno validarlo y él inmediatamente le verifica las cantidades y ustedes verifican, le hacen una, pueden mandar imprimirlo y pueden verificar que usted está correcto y después usted lograba, ¿ok? Y después ellos resumen toda la información y le sacan ya los estados financieros hechos. Ahora, eso le ahorra muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque los sistemas, digamos, conforme a los equipos que tengan, hay operaciones que se realizan en milisegundos, como dicen, y ya inmediatamente pueden sacar directamente un report o reportes que quieran. Bueno, los beneficios de los sistemas de información para la contabilidad. Uno, los sistemas de información para la contabilidad ofrecen una serie de beneficios a la empresa, entre los que se incluyen. Uno, reducen los costes, ¿verdad? Los sistemas de información pueden ayudar a las empresas a reducir los costes de la contabilidad al automatizar las tareas manuales. Dos, mejoran la precisión. Los sistemas de información pueden ayudar a las empresas a mejorar la precisión de los datos contables al evitar los errores humanos. Tres, aumentan la productividad. Los sistemas de información pueden ayudar a las empresas a aumentar la productividad de los contadores a liberarlos de tareas manuales tediosas. Mejoran el cuatro, mejoran el cumplimiento. Los sistemas de información pueden ayudar a las empresas a cumplir con las normas contables al proporcionar informes financieros precisos y oportunos. Imagínense qué bonito de que ahora ya los sistemas que lo que hacen cada área, por ejemplo, venta genera sus propios informes y sus propios datos y eso ya vienen codificados para que contabilidad no tenga que registrar, por ejemplo, todo lo que son los, los, toda la facturación, por ejemplo, toda la parte de las ventas, ¿ok? Producción, todo el descarga de productos, los ingresos de productos con una bodega y todo eso, ¿verdad? Todos esos costos y cantidades, no lo tienen que hacer a contabilidad, ya lo hacen ellos y eso se genera automáticamente y los contadores pueden sacar los resultados. La gerencia puede obtener información de todos los procesos de todas las áreas. Carter y Pobro puede sacar la información de lo que es la facturación de todas las aplicaciones de los recibos de caja, de los recibos oficiales de caja por el pago o cancelaciones de cuentas de los clientes, por las retenciones que hagan los clientes, por las notas de débito, por las notas de crédito, todos esos documentos, los inventarios que pueden tener ingresos de productos por las compras o importaciones, tanto compras locales como externas, ¿verdad? También pueden tener, digamos, las devoluciones, pueden registrar también la facturación, las salidas por medio de factura, también pueden registrar todos los movimientos de la salida de bodega o requisas que le llaman y así sucesivamente en caso de producción, las órdenes de producción, ¿verdad? Pueden llevar también muchas estadísticas. Toda esa información con todas las áreas van sacando los datos y van generando partidas contables que van ayudando a la contabilidad a que puedan ellos registrar todas las operaciones que realizan otras personas más las operaciones que ellos también realizan, ¿verdad? Como comprobantes de diario o emisiones de cheque. Tipos de sistemas de información para la contabilidad. Existen diferentes tipos de sistemas de información para la contabilidad que se pueden clasificar según su alcance y funcionalidad. Según su alcance, sistema de contabilidad general. Estos sistemas se utilizan para reclutar, clasificar y resumir las transacciones financieras de una empresa. Sistemas de contabilidad de costes. Estos sistemas se utilizan para registrar y controlar los costes de una empresa. O los costes de una empresa. Sistemas de contabilidad de gestión. Estos sistemas se utilizan para proporcionar información financiera a los directivos para la toma de decisiones. Ahora, los tipos de sistemas también se pueden... También, según sus funcionalidades, pueden haber sistemas de entrada de datos. Estos sistemas se utilizan para capturar los datos contables. Sistemas de procesamiento de datos. Estos sistemas se utilizan para procesar los datos contables. Y sistemas de generación de informes. Estos sistemas se utilizan para generar informes financieros. Los sistemas de información para la contabilidad son una herramienta esencial para la empresa. Estos sistemas pueden ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia, la eficacia y la toma de decisiones. Y todo esto ayudan, digamos, a los inversores, a los accionistas, a los acreedores, a los, digamos, en este caso, a la parte fiscal, ¿verdad? Para efectos de conocer la situación de las empresas, ¿verdad? Y, en este caso, pueden tomar las decisiones que tengan que tomar cada uno de los tipos de personas que estén interesadas. O sea, que sean los contadores, sea que sean los financieros, sea que sean los gerentes, sea que sean los accionistas, sea que sean, digamos, los bancos, los acreedores, los inversionistas, etc. ¿Ok? Y la parte fiscal. Bueno, espero que les haya servido el contenido. Si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender. ¿Ok? Cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia es lo más importante después de Dios. Y recuerden siempre que Dios los ama, a pesar de las situaciones que uno tenga en la vida y de cómo uno sea. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.